Y de una manera muy especial al personal docente, administrativo, alumnos, alumnas de este instituto. Muchas gracias por su presencia. A continuación, escucharemos el mensaje a cargo del maestro Rodolfo González Crespo, director de este Instituto Tecnológico Superior Progreso. Muy buenos días a todos. Agradecer la presencia de nuestro alcalde. Julián, muchas gracias por acompañarnos. Y la verdad es que también agradecer la pronta atención a esta solicitud, que la verdad es muy grato para mí decirles que hace menos de una semana hicimos esta solicitud. Y pues, me sorprende la forma de trabajar del alcalde de nuestra ciudad. Le pido, antes de nada, un aplauso para él. A usted la presencia, Mariano Enrique, concesionarios, también del transporte. Agradecer su presencia de ustedes, a Enrique Pech, también del transporte. Muchas gracias por acompañarnos. Al regidor, Mauricio Pardillo, igual. Regidores, muchas gracias por acompañarnos. A los medios de comunicación, también muchas gracias a los funcionarios del ayuntamiento, de progreso, muchas gracias por acompañarnos también, personal administrativo, docente. Pero sobre todo, pues quienes van a ser de los más beneficiarios, que son los alumnos nuevos guerreros, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a darnos a todos un aplauso. Hace algunos meses, el personal administrativo docente me decía que muchas veces al salir del instituto en el día, en el día, en el sol, y en la noche, en la oscuridad. Y la preocupación era porque no funcionaba de forma adecuada un transporte público. que nos ayude, pues, en este tema de la movilidad. Es por eso que hace un par de semanas, ustedes vieron que firmamos con el alcalde un convenio de colaboración. Primero, pues, fue dar descuentos a los jóvenes que sus papás trabajan en el ayuntamiento. Este fue el primer paso. El segundo paso es este, que contemos con vehículos que puedan darle el transporte público a los jóvenes y de esta manera solucionar el problema de la movilidad, pero también prevenir el problema de la inseguridad, también, para que no ocurra algo que después podamos lamentar. Yo quiero agradecer al alcalde, como yo les decía, la pronta, muy pronta atención a este tema, a su personal. Esto habla de que las cosas, cuando se hacen y se atienden, pues, son buenas. Pero cuando se atienden más rápido, pues, son mejores. Así es que yo quiero destacar esto, porque es muy importante para el Instituto Tecnológico Superior Progreso la atención rápida para los temas que les concierne a los jóvenes y al personal. Pero, a mí me gusta un poco estar pendiente de estos temas. Además, hace un momento le platicaba yo al alcalde, antes de intervenir, le digo, te voy a hacer otra petición. Y el tercer paso es solicitarte, Julián, que ante Mariano, Enrique, nos hagas el favor de la gestión, para que los jóvenes que hoy estudian y se quieren superar, que quieren, pues, tener una vida mejor y aportar al país también sus talentos, pues, que tú nos hagas el favor de hacer las gestiones para que funcione el descuento para los estudiantes. ¿Qué les parece, muchachos? Vamos a dar un aplauso para que salimos, los alcaldes, los profesionales. El día 26 iniciamos curso, iniciamos ciclo. Y el día 26 iniciamos también con la nueva credencialización para los jóvenes nuevos guerreros. Y, pues, esperando que el alcalde nos haga el favor y que los concesionarios, ya los estoy comprometido delante de todos, ¿no? Pero yo sé que sí tienen buena voluntad, ¿no? Y que va a hacer lo posible, ¿sí? Pues, que obtengan el descuento correspondiente a los jóvenes estudiantes de este instituto. Esperamos que poco a poco se hagan las gestiones y, pues, contar con este beneficio. Pues, sin más, muchas gracias. Buenos días. A continuación, con gusto, escucharemos el mensaje oficial del señor Julián Zacarías Curi, presidente municipal de esta ciudad y cuarto de Progreso. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¡Bien! Así me gusta iniciar la semana con acciones que transforman. Muchas gracias, director Rodolfo, por tus palabras y por todas las atenciones. Realmente, hoy es un día muy importante, porque cada vez que suceden cosas en el municipio para bien, siempre va a ser un día muy importante. Un día que avanzamos, la ciudad sigue creciendo, las necesidades cada vez son mayores. Hace algunos meses estuve en el parque primero de julio inaugurándolo y una señora me abordó. Un poquito intensa la manera de comunicar, que no tenían transporte, pero yo no sabía nada al respecto. Y ahí tengo un acercamiento con el director Felipe para atenderla, porque nunca había metido una solicitud. Luego pasa el tiempo y nos envía una solicitud el director Rodolfo para poderos apoyar a todos ustedes. Y revisamos la ruta, claro, con la ayuda de la gestión de Felipe y el apoyo de los concesionarios Enrique Díaz y Mariano Carrillo, a los que les agradezco muchísimo. Quiero que sepan que soy muy contento porque están entendiendo la dinámica que hoy traemos en el municipio. Y la dinámica de hoy es que el ayuntamiento solo nunca va a poder sacar adelante a un municipio del tamaño del progreso. Siempre he dicho que necesitamos ir juntos, sociedad y gobierno. Y es como lo hemos hecho durante más de 11 meses. Hoy no la excepción. Y seguiremos, como todos los días, haciendo acciones que transforman para todos ustedes, para mejorar las condiciones de vida, en especial de ustedes, los alumnos que están hoy aquí presentes. Y acerca de la petición que nos hizo hoy el maestro Rodolfo, pues no hubo la necesidad ni siquiera de meter un documento que lo ampare, ya nada más con caras y gestos aquí con los concesionarios. Logramos tener ese descuento para ustedes, por lo que les pido un aplauso de ustedes para los concesionarios que están en el municipio. Gracias. Muchísimas gracias. Por nuestra parte vamos a seguir trabajando con orden y no les quiero quitar más tiempo. Primero, porque se están asoleando mucho y segundo, porque están saltando la clase que está ahorita. Gracias y buenos días a todos. Muchas gracias. Se fue el mensaje, señor alcalde. Y escuchamos con ver el plástico los descuentos para los estudiantes. Felicidades. A continuación, llevaremos a efecto entonces el banderazo de inicio. Justo el momento en que los integrantes del Presidium levantarán estas banderolas de manera simbólica para dar inicio a este banderazo del servicio de la Ruta de Transporte Público Tecnológico. Ahí abrimos un espacio para acercarnos. Ahí está dirigiendo el alcalde acompañado de los concesionarios. El director del Instituto Tecnológico para este banderazo de inicio del servicio a partir del día de hoy. O sea, hay de nosotros hoy. ¿Cómo? Ya se yo. Ya se encuentran y vamos a contar. Levanten las banderolas. Ahí se levantan las banderas para contar. Y ustedes me acompañan en este conteo. Pásenme a este lado. ¿Estamos listos? Levantamos las banderolas para el conteo. Uno, dos, tres. Banderazo de inicio y el aplauso de los presentes. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto de esta ruta? ¿Cada cuánto va a estar circulando? Son cuatro unidades que se acaban de hacer el esfuerzo por parte de los concesionarios ¿Qué concesionarios son? Son Mariano Carrillo y Enrique Díaz que son concesionarios del transporte de esta ruta son cuatro unidades como te había platicado que cobran en promedio una tarifa de $7.50 con el descuento para estudiantes queda en $4.50 para estudiantes es lo que van a pagar ellos $4.50 por vuelta y como lo acabas de ver pues ya es únicamente con exhibir su credencial de estudiante del tecnológico y para parte también para el personal administrativo ¿Y INSEN también aplica? Desde luego, estas son credenciales que se respetan De Cajón De Cajón, efectivamente ¿Cuál es el beneficio? Que bueno, existía la ruta pero una ruta que tenía mucha problemática de operatividad en el costo del combustible porque eran concesionarios tipo autobús el costo de diésel, el consumo y que no había tanta demanda los hacía muy dependientes de la matrícula y cuando no hay clases, baja la demanda ¿Y qué sucedía? Que la ciudadanía en general los vecinos de las colonias circunvecinas valga la redundancia pues sufrían de esta baja de la asiduidad o continuidad del transporte haciendo eso a petición ya del propio instituto de manera formal hace una semana pues es que a bien los concesionarios hacen un esfuerzo para comprar estas unidades Adquieren unidades más pequeñas para atender la ruta la misma ruta que ya tenían Recordemos que la madre de todas las rutas y de todos los servicios del transporte público es el usuario Recordemos el fenómeno que pasó con la ruta de Chicxulú Progreso que se extendió y se modificó a solicitud de los propios vecinos que ya demandaban un servicio de transporte digno y con sano y es lo que estamos haciendo ahora pensando en la seguridad de los estudiantes pues yo fui estudiante del tecnológico hace unos años en el turno nocturno y salíamos a las 11 de la noche entonces si hay ciertas bicicletas ¿De qué hora entonces va a estar? 6 de la mañana, 11 de la noche Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo entonces la parte igual que vamos a modificar es que ya no solamente va a pasar la combi a la ida sino al retorno a su base también va a volver a pasar esto es por cada circuito pasará dos veces por el Instituto Tecnológico y de vuelta ¿Dónde está su base o el paradero de esta ruta? El paradero vamos a hablar de manera coloquial está en el paradero central del lado del Naranjo entre el Naranjo y la 29 Ok El paradero de camiones y taxis urbanos Exactamente ahí vamos a poner la paletita las combis que van a dar servicio al Instituto Tecnológico igual los van a promocionar en imágenes esto es en los medallones van a tener la nueva imagen del Instituto esos son los descuentos ya para estudiantes gestionados por el señor alcalde y evidentemente pues un mejor servicio no está muy al pendiente Entonces la tarifa para el público 7.50 y para estudiantes 4.50 4.50 ¿Y el INSEM es este? Es de cajón ¿Está exento o es un...? Es de cajón ¿Eres exento? Sí, claro El INSEM es exento Así es Muy bien, muchas gracias ¿Algún detalle más de esta nueva ruta? Pues nada más como siempre pues recalcar el trabajo y compromiso del señor alcalde Julián Zacarías ¿verdad? Con nuestra comunidad con nuestro municipio pues imagínense en tiempo récord una semana ¿no? de gestiones el señor alcalde logra todo esto y pues bueno vienen cosas buenas para el transporte solamente como dice el alcalde pues esperemos que nos apoyen esperemos que el sector transporte los concesionarios pues también nos apoyen vayan de la mano con esta administración municipal siempre 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 como dice el señor alcalde el usuario primero ¿vale? ¿qué beneficio nos hace? Muchas gracias para servir Gracias Felipe Pues ahí está el comentario del director de transporte Felipe Pech este pues donde nos informa estos detalles de la ruta que ahora pues 4.50 para estudiantes con su respectivo descuento y pues para público en general 7.50 son cuatro nuevas unidades como estas que pueden observar aquí que los concesionarios ya pusieron en servicio que sustituyen pues a los camiones que resultaban más costosos en su operación pues gracias a todos por seguir pendientes aquí en la señal de profesor ¡Gracias!